Cecilia Arón, directora de Tercera Discapacidad. Contanos un poco sobre la reunión que tuvieron hoy con los centros de jubilados. Efectivamente, hoy a las 9 de la mañana nos reunimos en el centro de jubilados Emilio Mitre, a la cual convocamos a diferentes centros de la ciudad y de las localidades del partido para tratar diferentes temas. Entre ellos se trató la necesidad que sienten los jubilados de instrumentar un transporte público en la ciudad, para lo cual invitamos al licenciado Silvio Escaso, que es el director de gestión de calidad, para que nos informe al respecto cuáles son las tratativas y las gestiones que se han realizado en este sentido por parte del municipio. Después se ahondó en el nuevo nombramiento por parte del titular de ANSES, de Junín. Lo que manifestaban los centros de jubilados presentes es que estaban apenados, porque ningún medio los consultó o les dio la posibilidad de saber cuál era su sensación respecto al desplazamiento de Jesús Domínguez y a la entrada de este nuevo funcionario en el organismo. Y bueno, ellos también me decían que estaban apenados por el desplazamiento, que no conocían los fundamentos de este movimiento que se había producido a cargo del ANSES, a qué se debía. Ellos estaban muy conformes respecto al desempeño de Jesús Domínguez. Y después también lo que abordamos es que la semana que viene se va a realizar un plenario de adultos mayores, lo organiza la Dirección Provincial de Tercera Edad, para lo cual va a concurrir una referente del Centro de Jubilados Zona Norte, en representación de nuestra ciudad. Bueno, primero contanos un poco sobre qué respuestas obtuvieron de Silvio Escaso sobre la tratativa y la gestión que se viene haciendo en cuanto al transporte público. Sí, en realidad lo que comentaba el licenciado Escaso es que, bueno, en realidad las trabas que se producen tienen que ver con la imposibilidad por parte de los empresarios de generar una inversión, bueno, muy considerable para hacer operativo el tema de los colectivos en la ciudad. Como todos los vecinos saben, el mayor impedimento está en cuanto a la demanda y a la afluencia que podían tener el transporte público en la ciudad, a raíz de las motos. Sabemos que, bueno, hoy una de las jubiladas decía, bueno, lo que se ve son las motos colectivos, entonces es muy difícil poder instaurar la cultura del transporte del colectivo acá en Junín cuando todos se movilizan con la moto y uno ve que hay tres, cuatro personas arriba de las motitos. Sabemos que el municipio, bueno, sigue apuntando a esto. La idea es, en 15 días, mantener otra reunión y convocar a miembros del Consejo Deliberante, propiamente de la Comisión de Transporte, para manifestarle esta necesidad, ver cómo se puede avanzar hacia esto y, de ser así, también plantearles a ellos alguna tarifa social, porque, como sabe también la comunidad, ha subido la tarifa de remis, ha subido la tarifa de taxi y para los jubilados que cobran por ahí una mínima de 1.600 pesos, tomar diariamente un vehículo, remis, taxi, bueno, es muy cuantioso. Muy bien, en cuanto al lado que trataron sobre el ANSES, ¿qué explicación se le pudo dar a los jubilados que planteaban esta situación de no haber sido consultados? No, en realidad, bueno, si bien son decisiones que se toman por parte del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene facultades para designar a su funcionario y la composición del gabinete, lo lamentable por ahí es no haber dado cuenta de por qué se produjo esta remoción y por qué ingresa un nuevo funcionario a esta función. Y también, bueno, por parte de los medios, quizás hubiese sido interesante darle espacio y darle lugar a la voz de los jubilados, ¿sí? Para ver qué repercusión tuvo, qué impacto tuvo, si están conformes o no en este sentido. Me parece que tenemos que seguir trabajando en que las personas de la tercera edad tengan un rol protagónico en nuestra comunidad y que, bueno, ya que son los propios interesados, bueno, que se los pueda oír al respecto. Bueno, muchas gracias, Cecilia. No, por favor.